El reto es seguir posicionando el Chepexpress, seguir desarrollando nuevas alternativas para los pasajeros y como ya lo mencionó Rosalba, también estamos tratando de traer nuevos sectores del turismo de otros países toda vez que ahorita está muy bien posicionado el tren en el mercado nacional pero también tenemos importantes retos de traer turismo internacional de unos países que no regularmente nos visitaban antes pero ahora afortunadamente la conectividad global que se tiene ahora nos ha permitido traer nuevos horizontes ¿Crecimiento? ¿Royectos que se tengan? El proyecto es, digamos ya de por sí fue un esfuerzo muy importante por parte de la empresa al desarrollar el nuevo tren tiene características completamente diferentes a las que tenía el Chepexpress regional y pues ese digamos que es el proyecto que tenemos ahorita más firme y en el que estamos enfocados